te espera un mes mi queridísimo tauro pues que vas a vivir traiciones familiares vas a vivir dolor mucho dolor mucha traición pero es como que todo eso te va a traer hola mi queridísimo tauro bienvenido de nuevo a este tu canal mi canal vamos a ver qué misterios se esconden las cartas para ti para este próximo mes que quieren desvelarte qué secretos ocultos hay y cómo van a ser mostrados así que te invito a quedarte conmigo para no perderte absolutamente nada y comencemos con esta carta el tres de espadas esta carta es la energía en la que te vas a estar moviendo durante este próximo mes esta carta nos indica a mi queridísimo tauro que quizás vivas alguna traición de acuerdo o seguramente vayas a a ver a ver una verdad o sea se te vaya a presentar una verdad que te va a doler un poquito es como que esa verdad te va a traer esa claridad emocional que tú necesitas quizás un pues ese dolor ese corazón roto que te van a dejar o ese dolor emocional que vas a vas a estar viviendo durante este mes es posible que sea a raíz de un conflicto de una discusión que tengas con alguna persona muy cercana y que quieres mucho y que a partir de ahí esa relación se rompa de acuerdo se rompa definitivamente también nos puede estar indicando pues que tengas mucho cuidado porque a veces las heridas del corazón se convierten en físicas así que ten cuidado mi queridísimo tauro vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las cartas del tarot recuerda que estas lecturas son generales así que agarra lo que más te resone y el resto deja que el universo se lo lleve también que es para tauro de sol luna ascendente y venus el sol es tu esencia la luna son tus emociones el ascendente como te muestras o como te ven los demás y venus el amor que recibes que das o te das a ti mismo y justamente venus es tu regente así que mi consejo es que también sé que es la lectura de tu ascendente bien para complementar esta o porque te estás moviendo en esa energía fíjate mi queridísimo tauro que nos sale el 10 de copas la carta del diablo la carta de capricornio el caballo de copas la princesa o la sota de copas y el caballo de bastos bien comencemos con el 10 de copas de acuerdo fíjate que tenemos ahí a una familia con el perrito la lealtad el gatito la la curiosidad de acuerdo esta carta el 10 de copas viene a indicarnos para ti mi queridísimo tauro pues que a lo mejor las discordias que estás viviendo es a nivel familiar que se pueden presentar también no puede ser a lo mejor no son las que estás viviendo sino simplemente durante este mes se van a presentar pues algunas discusiones algunas discordias de acuerdo o que estás muy descontento con tu ámbito familiar o con el apoyo que tu familia te está dando no la familia no solamente es la de sangre también la familia es la que tú te buscas entonces puede ser o bien la familia de sangre que te está dando algunos problemas o las personas que tú has considerado como tu familia que también te van a estar dando algunos problemas ya y seguramente sea esas personas que tú no piensas que puedan traicionarte y que a la larga efectivamente lo van a hacer porque porque fíjate que nos nos sale aquí la carta del diablo la carta de capricornio esta carta nos indica pues que efectivamente estás en un entorno muy tóxico ahora mismo hay relaciones tóxicas pues como bien te he dicho y alguna de ellas es la que te va a producir ese dolor que tú vas a sentir como tan dentro tan dentro de ti con ese tres de espadas de acuerdo entonces es como que hay un dolor muy fuerte y es de tu entorno más cercano tienes pensamientos muy negativos mi queridísimo tauro y eso tienes que cambiarlo no puedes estar obsesionándote con las cosas ni intentando tener todo bajo control porque eso agota muchísimo física y mentalmente y sobre todo energéticamente de acuerdo es posible que haya personas que te estén tentando tentando hacer cosas que tú no quieres así que cuidado con las tentaciones cuidado con lo que te empujen a hacer que luego puedas arrepentirte de acuerdo sobre todo no dejes que te manipulen sobre todo mira a ver quién te está mintiendo porque hay una persona de tu entorno que realmente te está mintiendo y mucho luego seguimos con el caballo de copas a lo mejor a nivel del amor te están mintiendo bastante o sea te están diciendo una cosa pero luego la realidad es otra fíjate que vemos ahí que el caballo de copas lleva tu símbolo vale el símbolo de tauro y vemos mucha transformación porque hay muchas mariposas en este caballo este caballo nos viene a decir para ti pues que te tienes que cuidar más mi queridísimo tauro es momento de pensar en ti de cuidarte de dejar esos dramas quizás estés bastante celoso por algo o celosa hay algo en tu entorno que te está produciendo ese malestar y lo mejor que puedes hacer es alejarte de acuerdo porque te están te está haciendo que estés inestable en todos los aspectos estás pensando cosas que no son verdad estás como muy negativo lo ves todo o negativa lo ves todo muy negro de acuerdo entonces ese entorno tiene que desaparecer porque porque necesitas un cambio necesitas una transformación necesitas empezar a escucharte y a escuchar sobre todo tu intuición de acuerdo porque fíjate que luego nos sale la sota o la princesa de copas las otras son personas más jóvenes y esta carta nos indica para ti pues que hay una persona joven en tu vida que te está llevando de cabeza mi queridísimo tauro de acuerdo es una persona pues que quizás es muy dramática ya porque maneja la energía de pistis entonces es como que a todo de todo hace un drama y eso como que tiene pues así como muy quemado no muy quemada te tiene ya como diciendo a ver no me cuentes tus dramas ya está bien yo ya tengo bastantes con los míos y tú sigues ahí contándome 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 tus historias cuando a mí realmente no me interesan porque yo ya tengo bastante entonces es una persona joven también puede ser que te esté manipulando o que te esté trayendo pues como bien te decía esa inestabilidad emocional también son mensajeras y esta carta también nos puede traer un mensaje de que tienes que comprometerte contigo mismo para poder cambiar todo lo que no es bueno para ti con esa carta del diablo porque luego fíjate que nos sale el caballo de bastos esta carta el caballo de bastos pues lo vemos ahí que él siempre se lanza de acuerdo es un caballo que muy aventurero tiene mucho temperamento pero también confía en sí mismo entonces lo que nos viene a decir pues que es momento de ser optimista también de no ser impaciente las cosas a veces van más despacio de lo que tú quisieras de acuerdo pero al final todo termina todo concluye todo avanza pero no hay que querer correr porque si quieres correr pues es más fácil que tropieces y te viene a decir que empieces a confiar de nuevo en ti y que tomes decisiones claras con la cabeza de acuerdo o sea si ese entorno te está agobiando te está pues con esa toxicidad no te está poniendo esos pensamientos negativos es como que te está chupando toda esa energía pues es momento de tomar la decisión y abandonar ese entorno o por lo menos hablar claro y decir qué es lo que tú piensas vamos a ver porque fíjate otro 10 el 10 de oros el arcano otro arcano mayor el arcano mayor del juicio guau y otro arcano mayor la carta del loco fíjate el último arcano mayor bueno el penúltimo y el primero no comencemos por el 10 de oros o de pentáculos fíjate que nos han salido dos dieces eso significa que vas a estar muy simboliza un nuevo comienzo y la creación de algo de acuerdo resuena mucho con la energía de la independencia y el individualismo y el mes de octubre va a ser como muy importante para ti mi queridísimo tauro vemos ahí a una pareja feliz con uva vemos bellotas tengo un short hablando de este fruto de acuerdo es un amuleto muy poderoso te lo dejo por aquí arriba por si no lo has visto y esta carta que te viene a decir el 10 de oros o de pentáculos bien pues que mi queridísimo tauro necesitas encontrar la estabilidad familiar sí que es cierto que hay un poquito de desarmonía y un poquito de conflictos quizás sean por un conflicto por un tema hereditario por un tema de herencias de acuerdo entonces es como que esos conflictos tienes que solucionarlo también nos puede estar indicando que estás perdiendo el valor de tu vida el sentido de tu vida no el valor el valor que tiene el estar en este plano el por qué estás en este plano es como que estás perdiendo ese sentido ese enfoque y tienes que enfocarte en aquí has venido qué es lo que tú quieres también nos puede estar indicando que es posible que estés como como con mucho exceso de materialismo no como que estás viviendo mucha carencia y también puede ser a raíz pues de esos pensamientos negativos que nos dice la carta del diablo no que te está produciendo pues esas carencias en todos los sentidos entonces mira muy bien cómo te estás tratando o cómo estás pensando esas cosas si tú tienes codicia o tienes avaricia es porque te sientes en carencia en carencia de amor en carencia de dinero en carencia de estabilidad entonces mira a ver de qué forma puedes encontrar esa estabilidad porque efectivamente fíjate que nos sale el tres de espadas y eso es porque te vas a llevar una gran desilusión con alguna persona por eso estás así porque te lo estás viendo venir mi queridísimo tauro porque luego nos sale la carta del juicio esta carta nos indica fíjate que tienes que confiar en el universo mira cómo ilumina con esos rayos de acuerdo entonces es como que tienes que confiar en el universo no tengas miedo a ese futuro que te espera fíjate cómo está mirando a la carta del diablo es como decir ya toma la decisión y verás cómo todo se ilumina empiezas a ver todas las cosas pues mucho más claras sal de ese estancamiento que llevas no de ese círculo vicioso sal de ahí y empieza a avanzar es como que es hora de levantarte es hora de poner claridad es hora de liberarte es hora de renacer y de transformar toda esa negatividad en positividad y para eso está aquí la carta del loco el arcano mayor número cero porque vemos ahí un montón de mariposas grandes transformaciones si das ese salto de fe tienes que confiar en el universo el loco nos indica un nuevo cambio de rumbo para ti un cambio de vida nos indica una mudanza una salida de algo no y efectivamente nos está indicando que vas a salir pues quizás de ese entorno familiar tan conflictivo porque porque vas a empezar a poner orden vas a empezar a decir aquí estoy yo esta es mi decisión si te gusta bien y si no también de acuerdo pero tienes que andarte con mucha precaución de cómo te comunicas recuerda que mercurio va a empezar a retrogradar y ya comenzamos la temporada de eclipses así que tienes que tener muy claro muy clara cómo te vas a comunicar a partir de ahora mi queridísimo tauro de acuerdo vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las cartas fíjate el nueve de bastos y otro arcano mayor mira cómo están los tres arcanos mayores en línea que se han quedado aquí así en línea de acuerdo y empecemos por el nueve de bastos bien esta carta nos indica que estás mucho a la defensiva fíjate cómo está poniendo ahí el muñeco este el espantapájaros para que no se le coma la cosecha a los pajaritos que no se le coma la simiente y fíjate que esta carta nos indica eso te sientes vulnerable estás desesperado desesperada tienes debilidad mental cansancio e inseguridad y mucha desconfianza en que las cosas puedan salir bien por eso estás todo el rato a la defensiva por nada que te por nada de lo que te dicen o sea a nada que te digan saltas y saltas como un león porque no estás conforme contigo mismo o contigo misma entonces como que necesitas ya poner esa esa parte esa pared no esa barrera es decir hasta aquí he llegado esos límites ya sea ya no puedo más es esto me supera y tengo que volver a confiar en mí tengo que volver a recuperarme a luchar por lo que realmente quiero y volver a recuperar toda esa energía de desgaste que llevo sufriendo durante tanto tiempo protégete me están diciendo y protégete con un mineral y me están diciendo que te protejas con una oxidiana o con una turmalina negra llévala siempre contigo y si se rompe porque cuando chupan tanta energía aunque la turmalina negra son transmutadoras de energía que transmutan la energía negativa por la positiva también tengo un sorte hablando de este mineral por aquí arriba te lo dejo si se rompe es porque habrá de hecho ya su trabajo y habrá chupado toda esa mala energía que llevabas tú encima entonces lo mejor que puedes hacer mi queridísimo tauro si se rompe la turmalina negra o la oxidiana es enterrarla te la quitas la devuelves a la tierra la entierras en bajo tierra y la dejas ahí te olvidas de ella si te ves y vuelves a sentir muy cargado muy cargada vas y te compras o pides otra y seguro que aparece otra en tu vida de acuerdo pero si se rompe es porque ya habrá hecho su trabajo seguimos con la carta del colgado el arcano mayor número 12 ahí lo tienes que está colgado boca para abajo esta carta nos indica que efectivamente el mes de octubre va a ser importante para ti nos está diciendo que vas a sufrir mucho pero ya nos lo decía con ese tres de espadas que va a haber un gran sufrimiento un sufrimiento porque ya lo estás viviendo por ese estancamiento que estás padeciendo no y esas traiciones y esas desilusiones que te estás llevando con estas personas de tu entorno más cercano pero esta carta viene a decirte también que no pierdas la esperanza que si tú cambias la forma de ver las cosas confías en el universo te levantas pones esos límites empiezas a mirar las cosas de una forma diferente dejas marchar todo lo tóxico que hay en tu vida verás como todo empieza a fluir te espera un mes mi queridísimo tauro pues que vas a vivir traiciones familiares vas a vivir dolor mucho dolor mucha traición pero es como que todo eso te va a traer grandes cambios pero tienes que mirar porque porque estás metido en ese o metida en ese círculo en ese círculo vicioso momento de replantearte las cosas de una forma diferente de buscar esa iluminación como bien te decía con la turmalina negra y si tienes que sacrificar algo sacrificarlo porque a la larga me lo vas a agradecer se lo vas a agradecer al universo mi queridísimo tauro fíjate nos ha salido otro caballo mira son tres caballos lo que nos han salido para ti el caballo de oros el caballo de copas y el caballo de bastos esto qué significa pues esto significa mi queridísimo tauro pues que vas a recibir un reconocimiento pero es un reconocimiento que no va a ser económico sino va a ser más de valentía de acuerdo es como que al final esa valentía que tú vas a sacar de cortar por todo lo sano con estas personas con ese entorno tóxico con ese familiar con quien sea de acuerdo con plantarte cara y decir aquí estoy yo bien sea en el trabajo bien sea en la familia y poner ese muro esa valentía va a ser reconocida de acuerdo va a haber ese reconocimiento de valentía de haber salido de ese pozo de haber mirado las cosas de una forma diferente de haber avanzado de haber puesto fin a todo lo que te perturbaba entonces es como que te lo van a reconocer no tiene no es necesario que sea reconocido por las personas de tu entorno sino seguramente te también puede reconocértelo el universo y te lo recompensar a la larga de una forma o de otra pero antes tienes que tomar esas decisiones de acuerdo porque este caballo el caballo de oros es un caballo pues que él va contento fíjate va feliz él va recorriendo el camino observando todo lo que ocurre a su alrededor pero este caballo es pues un poquito va despacio él va despacio sin prisa pero sin pausa el poquito a poco va avanzando va avanzando y va avanzando también nos nos indica que tienes que empezar a ser más realista con las cosas o sea no puedes meter la cabeza bajo tierra como las avestruces no tienes que mirar las cosas y enfrentarte a ellas por eso ese dolor ese tres de espadas porque necesitas ya poner ese final para pegar esa transformación y poder ir avanzando poco a poco y sobre todo mi queridísimo tauro no seas testarudo vale porque a veces te encabezonas en las cosas y las cosas no pueden ser así tienes que cambiar de acuerdo entonces tienes que empezar a ser realista buscar la estabilidad y con precaución y enfocándote en la meta siempre tenaz pero no testarudo ir avanzando poco a poco de acuerdo porque luego fíjate que nos sale otro 10 el 10 de espadas ya te he dicho que el mes de octubre va a ser importante para ti esta carta de 10 espadas vemos ahí la luna llena se está lamentando algo termina para ti algo acaba mi queridísimo tauro esa carta nos indice que hay un final un final definitivamente va a haber grandes finales y vas a aprender de todas esas situaciones dolorosas hay algo en tu vida que ha tocado fondo ha tocado fondo de acuerdo y ahora es momento de levantarte como te decía la carta del juicio es como que ha sido pues una traición muy dolorosa la que has vivido la que vas a vivir quizás alguna pérdida que te ha dejado muy marcado o marcada pero esa pérdida esa traición te va a traer un gran aprendizaje y a raíz de ahí te va a traer la liberación y el resurgir de tus cenizas como un ave fénix mira que no se nos han quedado aquí los tres dieces qué significa cuando salen tres dieces pues significa que va a haber éxito vas a salir exitoso o exitosa de ese conflicto o sea efectivamente tú aunque ahora mismo lo veas todo negro de acuerdo a la larga va vas a salir exitoso o exitosa de esa situación y va a haber una gran celebración familiar también nos indica el número 10 de acuerdo pero sobre todo tienes que pensar que el mes de octubre va a ser muy pero que muy importante para ti veremos los números de la suerte que te van a estar acompañando durante este próximo mes que es lo que nos quieren decir vamos a ver qué más nos dice el oráculo de las lunas mi queridísimo tauro muy bien una capita para tauro por favor recuerda que estas lecturas son generales así que agarra lo que más te resuene y el resto deja que el universo se lo lleve y también que son atemporales o sea eso que significa que puede volver a ti esta lectura en el momento en que lo vuelvas a necesitar así que vamos a ver mi queridísimo tauro fíjate mira nos sale la luna nueva en pistis y que te dice esta luna que medites y contemples tienes que meditar las cosas y contemplar las cosas de una forma totalmente diferente como nos decía la carta de el colgado efectivamente es momento de meditar es momento de reflexionar es momento de mirar hacia adentro qué es lo que tú quieres y contemplar tu entorno quieres seguir viviendo en ese entorno tóxico en ese entorno de traición en ese entorno de vicios de mentiras de inseguridades o quieres avanzar y buscar ese equilibrio y esa estabilidad para ti y ese reconocimiento no sé yo ahí te lo dejo la luna llena en acuario y te dicen muestre al mundo tu verdadera su verdadera naturaleza efectivamente muestra al mundo de que lo que eres capaz de quién eres capaz que sea quién eres de qué soy capaz soy capaz de superar ese bache soy capaz de cerrar esa puerta soy capaz de mirarme al espejo y decir lo he logrado ahí lo tienes vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las hojas de té para ti muy bien una casita para tauro ahí está fíjate que se nos queda la carta de cráneo mi queridísimo tauro ahí lo tienes esta carta que viene a decirte pues esta carta te dice secretos ocultos que pueden hacerte daño y efectivamente hay algunos secretos van a salir esos secretos a la luz son secretos ocultos que pueden hacerte mucho daño y esos secretos han sido secretos familiares que pueden todavía tocarte de acuerdo como bien te he dicho no significa que la familia sea de sangre también puede ser las personas que tú consideras como familia de acuerdo que las quieres como tal pero te están ocultando algo y ese secreto te va a hacer te va a tocar el corazón de acuerdo o tú estás ocultando algún secreto que no quieres revelar y al final va a ser revelado así que ten cuidado porque eso puede salir a la luz así que nunca es bueno guardar secretos sea lo que sea ese secreto va a salir a la luz sea lo que sea ese secreto familiar saldrá a la luz ese secreto que tú estás ocultando saldrá a la luz ese secreto que te ocultan va a salir a la luz bien sea familiar bien sea laboral bien sea en el ámbito que sea va a salir a la luz y eso te va a perjudicar muchísimo mi queridísimo tauro por eso antes de que sea mostrado o antes de que se enteren por terceras personas pues mejor lo dices tú porque luego fíjate que se nos queda la carta de canguro me hace mucha gracia esta carta ahí lo tienes la carta de canguro y esta carta que te dicen tiempos inestables necesidad de planificar ahí lo tienes efectivamente vienen tiempos inestables ahora mismo para ti y es necesario pues que planifiques cada paso que vas a dar es como que dejas de correr en varias direcciones a la vez es como que ahora mismo estás a ver por dónde sales por este camino por este por este por el otro por el de más allá pues no te tienes que enfocar como bien te dicen las cartas no enfocarte en en solamente una cosa ir a por ella es como que todo eso te está agotando físicamente mentalmente y también financieramente todo ese estrés que estás viviendo así que empieza a tomarte tu tiempo de acuerdo para planificar bien todos esos esos planes que sean bien sólidos para que te espere un futuro prometedor mi queridísimo tauro vamos a ver esos números de la suerte fíjate que ya quiso salir salieron dos y salieron boca arriba así que te las voy a dejar vamos a ver porque han querido salir han saltado empecemos por el 12 12 ahí lo tienes el 12 de diciembre importante para ti va a ser y te dicen estoy enfocado o enfocada manténgase enfocado en su mejor futuro posible y permanezca optimista durante todo el camino sus ángeles lo están guiando mientras se convierte mientras convierte sus sueños en realidad ahí lo tienes efectivamente mira cómo las cartas se sincronizan porque han querido salirte para ti y luego nos sale el número 19 que fíjate que 9 y 1 son 10 otro 10 para ti y te dicen soy pionera o pionero ahí lo tienes y que te dicen la independencia y la autosuficiencia son necesarias para usted es extremadamente capaz en la vida y en el trabajo y no tiene miedo de tomar grandes riesgos para lograr la vida que desea bueno fíjate o sea es que las cartas se sincronizan porque ellas necesitan darte ese mensaje que tú necesitas escuchar y fíjate el 999 mes de octubre mes de septiembre muy importantes para ti el diciembre 12 de diciembre también mi queridísimo tauro déjame en comentarios si están viendo estos números y esas fechas les resuena con algo déjamelo en comentarios que yo siempre les leo o sea fíjate que nos han salido tres dieces o sea luego tres caballos el 12 12 un número par también y ahora el 999 y que te dicen soy única o único agradezca el pasado por sus lecciones y décelo donde pertenece para que pueda aprovechar al máximo la vida que todavía espera ser realizada solamente por usted ahí lo tienes efectivamente siempre hay que agradecer al pasado a las grandes lecciones por muy duras que hayan sido son grandes aprendizajes y eso nos hace muchísimo más fuertes vamos a ver qué nos quieren decir los dijes los dijes pues son personas que pueden estar en tu vida que pueden aparecer o que se marchan también fíjate que nos ha salido el signo de cáncer un signo emocional el signo de libra un signo de aire y el signo de aries un signo de fuego ahí lo tienes cáncer libra y aries nodo norte nodo sur libra el equilibrio aries el inicio cáncer todo lo emocional que vas a vivir y las letras o iniciales que nos han salido pues es la r la m y la x o sea estas letras pueden ser personas que pueden estar en tu vida o los nombres los apellidos el seunónimo o como la llaman ustedes el apodo no ahí lo tienen la y la r y la m la m también puede ser una doble v si conocen algunas personas que se apelliden se llamen o se apoden con estas iniciales pues déjenmelo en comentarios que me gustaría saberlo suscríbete dale a un like compártelo mi queridísimo tauro gracias de corazón por tu apoyo por tu confianza por todo tu cariño de verdad de corazón deseo que esta lectura se manifieste para ti que encuentres todo lo que tú necesitas que salgas de ese entorno y aunque esa herida esa caída sea muy muy dolorosa ya verás como al final la superas que pases un feliz mes cuídese mucho y nos vemos muy pronto